Buenos días gente pues hoy es el día que más tarde empezamos son las 11 de la mañana pero hoy es día como dijimos ayer día libre vamos a pillar algo de desayunar y vamos a coger un bus que nos lleva hasta un templo que quedó pendiente de ver en la zona de shibuya luego vamos a acercarnos al a don quijote a pillar un par de maletas ella tiene que coger la suya porque se ha roto y yo voy a coger una segunda maleta para luego poder traer todo sin problema el 2 de marzo bueno pues ya nos hemos hecho con el café las galletitas el pan de plátano vamos a coger el bus que todavía no es de tiempo son 19 pasan dos minutos el sitio este de la segunda que vamos y la verdad que lo recomendamos si estáis por aquí tiene café tiene repostería y son muy amables si la propietaria debe ser extranjera porque tanto ya habla inglés bueno no es japonesa seguro para que te pueden atender en inglés además que se agradece bueno pues ya estamos por la zona de de shibuya que nos acerca hasta el santuario que nos quedó pendiente de ver de días anteriores es el santuario como hachimangu y toyoshaka inari uno de los santuarios más antiguos de tokio con una historia de casi mil años de antigüedad aprovechamos y enseñamos estos típicos pasos de elevados japoneses como veis la situación del santuario es un poco en medio de la ciudad o sea estamos en un parking y justo adelante está la entrada con el tori está como muy escondido y pues eso como me estaba comentando bárbara es uno de los pocos templos que sobrevivió a la segunda guerra mundial si os fijáis un montón de estructuras y edificios emblemáticos si no han sido por un incendio han sido por un terremoto si no es el terremoto ha sido una guerra y todos han sido reconstruidos de una forma u otra bueno tampoco por éxito es un sitio sagrado aquí tienes las tablillas emma a ver esto que os quiero enseñar también veis aquí como este palco tiene aquí unos banquitos para sentarse imagino que harán ceremonias aquí aquí tenéis estandartes que llevarán eso es un mini santuario de la diosa inari que está justo a cada extremo de el santuario hay una escultura de un zorro que representa a la diosa inari el lugar donde purificarse con una fuente muy bonita de un dragón con bambú pero mira el dragón es muy bonito esto de aquí es la entrada principal vale hemos entrado posesos por la por la salida digamos entraría por aquí paséis por aquí os purificáis ahí tenéis el complejo principal a la derecha donde se ponen el sello ahí el palco y salís por ahí por esa zona de allí esto es una de las cosas que más me gusta a mí de esta ciudad que es que como veis está entre edificios o sea estos pues casi está como quien dice escondido a mí me da la sensación de que sabemos como cuando estás caminando y te topas con una iglesia la iglesia igual está en la fachada a pie de calle aquí es como un parque no está metido dentro está recogido y tiene su un poco más de tranquilidad respecto al resto de la ciudad de hecho hay veces que para el silencio que hay estando estando en pleno Shibuya es una pasada la tranquilidad que hay aquí son como muy bíblicos irénicamente esto es otro mira ahí tienen para allí tienen como una especie de zona donde queman queman algo porque está lleno de cenizas y este es el santuario de cuando lo digo bien con nomarú que es un camino una deidad de de ofrenda le dejan pues un poste o saque es lo que estoy viendo el fondo una mención especial la mención especial al pedazo de pedrusco grabado que tienen ahí delante que es enorme algo que está muy bien es que viene viene gente de todas las edades en el estudiante estoy decidiendo en padres madres de gente mayor bueno pues estamos esperando a que nos hagan algo sugi nos han dejado este numerito para que no se lo ha hecho ya ha sido 300 yenes pensamos que eran 500 que me estaba dando las vueltas y yo no no que quiero pagar los dos y dice no no ya está todo pagado que va así que parece primavera pues acabamos de salir por donde acabamos de salir por donde hemos entrado ya con el gosuin en la mochila y vamos a acercarnos al cae aquí enfrente que hay un pequeño santuario me imagino que tiene como una hilera de tories al estilo del fusilminari entonces vamos a... si se entra por aquí si parece verdad? porque este también es de inari lo que os estaba comentando antes el fusilminari taise como su nombre en lingua pues está dedicado a la idea de inari pues este que te recuerda al fusilminari de kioto este también es de inari también es de inari como veis aquí están las... las esculturas de la diosa con forma de zorro a los dos lados y el templo que está semi abierto bueno pues nos despedimos de estos templos y vamos a caminar un par de kilómetros hasta... vamos a repetir restaurante vamos a ir al restaurante... creo que era Yangara o algo así que era el que probamos en Harajuku al principio del viaje vamos a dar un paseo hasta allí son dos kilómetros con calma ver cosillas de alrededores o lo que sea todavía son las... las doce y media entonces con la calma además enfrente había una tienda de ropa que fue donde yo encontré yo un par de... de prendas que me molaron mucho que podemos echar también un ojo entonces pues... vamos a ir poco a poco nos vamos enseñando lo que veamos de interés bueno pues no hemos tardado mucho en darle al play otra vez porque hemos visto... estas estatuillas el vicio si te fijas cada una tiene una... posición en las manos da en un... claro, eso se llama mutra lo de las posiciones en las manos... una sujeta a un... cada una simboliza algo y evoca un poder ajá, si una sujeta a un mazo el otro sujeta a una especie de piedra el otro se junta a las palmas y está justo detrás de un... y está justo detrás de un... ah no, yo y está justo detrás de un cementerio que no os hemos... igual no lo estáis viendo pero detrás de estas estatuas hay un cementerio es que... esto... este... el que? si que es verdad que esta zona gana de día eh agobia menos si, agobia más con prisa por aquí estuvimos... de hecho hemos pasado un par de veces de hecho la última vez que pasamos por aquí la última vez que pasamos por aquí no lo grabamos porque estamos yendo a todo correr al lugar de las pizzas eh... pero la primera vez que estuvimos aquí era para ir al Shibuya Stream que ya veis ahí el cartel del Shibuya Stream que está por ahí abajo y es donde grabamos eh... aquel canal que hizo un pequeño espectáculo de luces etc. al principio del viaje agobia menos del día venid de día que os agobia la gente y la juro pues acabamos de pasar por otro sitio donde hay uno de esos pitidos infernales que son como una especie de ultrasonido y hemos mirado en internet y lo hemos encontrado pero yo pensé para que no eh... son unos pitidos que ponen en ciertos sitios para ahuyentar por lo que pone... porque hemos leído ahuyentar a roedores y por ejemplo evitar que la gente eh... se quede o se acumule en la puerta de un comercio donde se ponga entonces... es como la antítesis de lo que querría cualquier emprendedor no quiero que vengan clientes también... no, no, no quiere que se quede en la puerta pero es curioso si la puerta es más así dentro no me lo quiero más que nada por eso tengo que ir de algún lado pero es curioso en plan roedores y gente joven jóvenes roedores roedoras jóvenes volvemos a pasar por el... cruce... del... de Shibuya el sueño... el sueño húmedo de... de todo Daku y la claustrofobia de... de muchos y el pánico social de otro tanto vamos a... que ver... que también... que no habíamos llegado a venir de día ¿no? ya hemos venido como a atardecer cuando ya se habían encendido las luces vale... ahora es por aquí no, no... ahora vais a ver... a ver si lo pongo a grabar bien vais a ver ahí a... las míticas compañías de karts que pasan por el centro de Tokio cosa que a mí me flipa para usarlas creo que tenéis que sacar vuestra licencia de... carnet de permiso de conducir internacional que no sé si tiene algún coste al estilo del pasaporte o visado ahí van en fin bueno hemos hecho una pequeña... un pequeño desvío porque hemos visto la fachada de esta Disney Store y... pues la verdad que mola no es que vaya a comprar nada porque la verdad que no soy muy fan de... de... de este tipo de... de este tipo de merchan pero joder... se han currado mucho la entrada jajaja jajaja es verdad bueno evidentemente eh... está con una cola para pagar increíble mira 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 no es más bien bueno hemos subido al tercer piso y nos hemos encontrado con este rinconcito mira que guapo con el gato y todo eh es como si fuesen los cabeceros de la cama aquí vemos muñecos de Toy Story la pared y mirad esto que guapo es como si fuese el cuarto de Andy está de cara igual bueno pues ya estamos por aquí otra vez por si recordáis el sitio eh... de momento nos han servido unas quesadillas que hemos pedido eh... yo he pedido una craft cola soda osea es una... coca cola casera que sabe como las coca colas de flash muy rica y ya se ha pillado un zumo de granada de granada era? si y ya estamos esperando los ramenes como se va a poner? hola mirale si esta en plan DJ mirale bueno pues ya hemos terminado de... de comer vamos a... entrar otro pasillo lo de Don Quijote y comprar la maleta lo dejaremos para el final del día para no cargar con ella de paseo por suerte los Don Quijote pues están abiertos 24 horas así que... o como nos enseñando que vamos a hacer son donuts glaseados rellenos de crema de chocolate hay bombas bombas ahí con crema también pero osea estáis viendo ¿no? bueno pues esta tienda que se llama I'm Donut mira la cola que tiene nos hemos ido a comer ha pasado como una hora y esto sigue igual parece que van a ver aquí un... parece que van a ver aquí un concierto de los Yona Brothers bueno pues vamos a volver rápidamente al templo al que fuimos... el templo Meiji si no recuerdo mal al que fuimos el... pues si no el primero de los primeros días porque aquí no recogimos el... no hicimos el gosuin no teníamos todavía no nos acordamos y no teníamos todavía el... la costumbre ¿no? de sacar el cuaderno entonces vamos a darnos el paseo este que no os lo vamos a ahorrar os lo vamos a ahorrar porque ya lo visteis en el primer capítulo hacemos el gosuin y volvemos así también bajamos un poco la comida bueno si yo os digo que me he de ir por el torre principal hemos ido por un camino calle de izquierda que creo que es una especie de atajo no habéis visto que no hay nadie el camino principal está por allá y nosotros estamos yendo por aquí a ver a donde nos lleva es preciosísimo pero no tiene los detalles que tiene el otro esto es como más para la naturaleza este era... hemos llegado a la entrada principal del templo desde este camino entonces sí que se puede y es verdad que es todo naturaleza no es como el otro que tiene más detalles gente y gente, no veía casi nadie pero está bien bueno, es como la señal indica tiene pinta de que va a ser un papel ¿eh? si bueno, por si acaso pero está vivo aquí, me encanta a ver, enséñalo bien bueno, pues ya nos han hecho el gozo in del templo el santuario pero bueno muy bonito muy bonito ¿ves el detalle? me han vuelto a mirar el cuaderno para ver si... es curioso el mío lo ha mirado porque ya se le ha dado abierto o no se fiaba ha mirado y en cuanto ha visto stamp book de hecho ha valido que hoy yo pensaba que le diría que no a ella porque si el mío lo ha mirado y solamente con ver stamp book le ha valido el suyo que era un cuaderno negro sin nada escrito pensé que le diría que no pero la verdad es que ni he mirado la portada ni nada se le ha dado abierto y... y se lo ha hecho se lesen a él se lesen a él y? ¿Eh? ¡No! Aquí hay un cuaderno y hay un cuaderno Bueno, pues estamos ya a punto de salir del recinto del templo, del parque. ¿Se quejara usted? ¿De qué? De la dosis que ha tenido aquí de templo. Bueno, esto que estáis viendo otra vez es que estamos por Harajuku. Estos tienen rebajas todo el año en todas partes. Yo creo que se les acumula tanta mercancía que ya no se ven que hacer. Pues estamos ya aquí en el mega Don Quijote. Vamos a entrar por donde está la estatua de Hachiko que me inspira confianza. Y vamos a pillar la maleta. ¿Y hay que chocarle la mano? Porque da buena suerte. No, me la acaba de inventar. Tienen aquí a una pobre estatua de Hachiko convertida en esto. Nos ponen a Shakira en el Don Quijote. Bueno, pues ya hemos cogido las maletas. Llevamos aquí un rato bien largo. Nos hemos visto las siete plantas. Esto es una locura, pero una locura. O sea, de gente, de ruido, de todo. O sea, esto es estresante, de verdad. En fin, o sea, tiene de todo y es una pasada, pero madre mía, esto es para venir un día y huir. Así que nada, ya tenemos las maletas y nos vamos para, bueno, no sé, a cenar y para casa. Porque estamos reventados, la verdad. Estamos más reventados que otros días que hemos caminado un montón. Oh, Dios mío, no ha pasado. A ver, a todos hay más. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Pim, pam, pum! Y no va por culo, todavía es todo nutritivo. ¡Hasta la próxima!